El cine de hoy día se basa en lo mismo Chabala imponente, gallo que la ve El tema lo mismo, casita, tablino La ducha, la cama y el yes very well Si el tema lo pide se busca un motivo Y si no hay motivo se inventa después Que pa' la taquilla es muy productivo La ducha, la cama y el yes very well Por raro que sea cualquier argumento Y por muy extraño que se pueda ver Se mete y remete con mucho talento La ducha, la cama y el yes very well Eso es, dale Muy bien, muy bien Los cines se ponen tan de bote en bote Que se forman cola pa' poder la ver Hoy lo que interesa es un buen despelote La ducha, la cama y el yes very well El teatro vive también su momento Autor extranjero, bodevir francés Un sarto de cama y sin que venga cuento La ducha, la cama y el yes very well Hoy lo que se paga con muchas veces Es un buen destape no importar papel Aquí lo importante es que enseñe la La ducha, la cama y el yes very well Eso es, dale Por eso buscando hacer algo inaudito Lleno de erotismo ya me entiende usted Ya tengo yo un tema a la mar de bonibito La historia en bikini y en tesadille De la blanca nieve y los siete enganitos La ducha y la cama, la cama y la ducha ¡Olé! Y el yes very well Y hago dos versiones para el extranjero Una con bikini y la otra cine Que aquí como afuera solo da dinero La ducha y la cama La cama y la ducha ¡Olé! Churches very well Eso es, I am showing from Manhattan Ahí, mucho very well, mucho very well Eso es, muy bien Muchos merci very well, muchas gracias Muchas gracias, gracias a toda España Gracias María, buenas noches